Ya está más que confirmado que vamos a ver el regreso de Majin Buu en Dragon Ball Daima, pero no pienses que se trata del Majin Buu que ya conocemos, pues se trata incluso de dos nuevos Majin Buu, escucha bien, dos nuevos Majin Buu, por lo cual seguramente va a causar demasiada polémica cuando se estrene oficialmente. Porque claro, seguramente si comparto tu opinión también podría decir que se trata de reciclaje, que ya se quedaron sin ideas, etc, etc, pero a pesar de todo esto hay algo importante que deberías saber y además también lo bueno que nos traerá Dragon Ball Daima. Te cuento que el 98% de los espectadores que miran mis videos no están suscritos en este canal, por lo cual son muchísimos, así que te pido por favor suscríbete. Por ahora no te puedo mostrar las imágenes oficiales de cómo son estos dos nuevos enemigos, pero si te puedo mencionar sus nombres, uno llevaría por nombre Majin Kuu, repito Majin Kuu, y el otro se llamaría Majin Duu, con D de dedo y el otro con K de kilo. Pero que chistosos, pues que son estos en realidad, se sabe que son experimentos de la nueva personaje llamada Arinsu, por lo cual para que tengas idea de cómo es Majin Kuu, literal se parece mucho a Kid Buu, pero con una apariencia más idéntica a los Sai Bai Man. Pero al final resultaría ser un villano del mal, un Majin, ahora Majin Duu, literal es como Majin Buu, pero con otro tipo de tono de color, por lo cual Majin Duu no utilizaría capa. Entonces, ¿qué es lo importante que vamos a conocer y que debería saber? Estos nuevos enemigos, ninguno tendría el color rosa, el color simbólico de los Majin Buu. Lo positivo es que vamos a conocer y explorar un poco más acerca de Majin Buu, por lo cual probablemente finalmente se va a confirmar el verdadero origen de Majin Buu, porque en su debido momento, el querido creador nos confundió demasiado, pues en el manga y en el anime, el supremo Kaioshin nos contó de que el mago Pividi fue el encargado de crear a Majin Buu. Por lo cual, más adelante saldría una entrevista por parte del creador, diciéndonos nueva información, por lo cual se contradice incluso con su propio manga, informándonos que en realidad Majin Buu ya existía y que solamente el padre de Babidi lo había invocado o sabía cómo despertarlo o invocarlo. Más o menos por allí nos dieron esa idea, en esta nueva historia de Dragon Ball Daima, que seguramente al principio te puede gustar y después ya no, veríamos el ingreso de estos nuevos enemigos. Y no solamente esto, y vamos a ver las nuevas esferas del dragón, por lo cual si te puedo mostrar esta imagen que ya fue visto en el trailer, pues como que estás observando a estas especies de monstruos, insectoides, estos tipos de robots, insectos, son conocidos como Tagami, por lo cual cada uno de ellos como puedes observar posee una esfera, y esta esfera se trataría de una esfera del dragón, por lo cual literal amigos y amigas estarían haciendo canon a los dragones malignos, pero son otros tipos de villanos, que son guardianes de cada esfera. Entonces esta alta referencia a Dragon Ball GT, finalmente nos sorprenderían entre comillas con las esferas malignas, digamos así. Y justamente el primer trailer nos mostraría a un Namekusein nuevo y sería el creador de estas esferas. Y no solamente esto, es chistoso porque incluso Mr. Popo tendría una contraparte, por lo cual Neva está acompañado de un Mr. Popo perteneciente a la familia de los demonios. Este se parece mucho a Mr. Popo pero cambiaría el tono de su color, por lo cual el acompañante de Neva posee un color de piel azul. Bueno por ahí seguramente algunos podrían pensar de que se trata del Mr. Popo censurado, pero bueno esto también no te lo puedo mostrar por ahora, pero con los conceptos que te estoy brindando y estoy analizando y opinando, porque ya se ha filtrado en muchas redes sociales esta información, por lo cual incluso dije, hago o no hago un video con respecto a este tema, porque yo quería en realidad sentir más emoción, pero literal. No me vendría nada mal también contarles un poco de spoilers y también saber tu punto de vista, que opinas con respecto a Dragon Ball Daima, ¿crees que se quedaron sin ideas? Bueno yo lo veo por partes que sí y por partes que no, lo positivo porque estamos explorando un poco más acerca del reino de los demonios, que tanto Dragon Ball Heroes había mencionado en su debido momento, que tanto Dragon Ball Heroes intentó explorar. Por último solamente faltaría que hagan canon al Super Saiyajin 4, y bueno pienso que no van a hacer canon al Super Saiyajin 4, pero sí el Super Saiyajin 3 va a lucirse mucho más en esta historia, por lo que Vegeta obtendría una nueva transformación, bueno literal el Super Saiyajin número 3, porque más o menos se comenta que la cronología se trataría después de la saga de Majin Buu. Entonces tomando en consideración todo esto, por lo que le respondo las preguntas de algunos fanáticos que estaban comentando en este canal, ¿Por qué sería mucho mejor ver a Vegito y no a Gogeta? Pues justamente les había platicado que yo pienso que una alternativa para que Goku y Vegeta derroten al enemigo más poderoso de esta saga, sería que Goku y Vegeta se fusionen y al final observar a un Vegito utilizando el Super Saiyajin 3. ¿Por qué no digo Gogeta? Porque se supone que Gogeta no debería ser canon hasta la historia de la aparición de Broly. Además se encuentra muy cerca el Supremo Kaioshin, por lo cual podría ser una alta probabilidad de que Goku y Vegeta terminen fusionándose, y veríamos como una especie de Goten's, pero en esta ocasión una versión de Goten's del producto de la fusión de Goku y Vegeta. También se sabe de que hay una contraparte de Unaraibaba que incluso es muy chistoso porque Dragon Ball Daima existen muchos personajes de la contraparte de varios personajes que ya conocemos en Dragon Ball, pero es curioso que van a crear a dos nuevos Majin, por lo que yo pienso de que como se trata de dos Majin, ¿no crees que es curioso? Goku y Vegeta, cada uno podría enfrentar a uno de estos Majin utilizando el Super Saiyajin número 3. Me da risa un momento épico del anime cuando Trunks del futuro regresa y le dice a Vegeta, utiliza el Super Saiyajin 3 al igual que Goku. Vegeta sonríe, por lo que mostraría el Super Saiyajin Dios Azul. Pues es curioso que en ese momento Vegeta solamente sonrió cuando Trunks le dijo que se transforme en Super Saiyajin número 3 como Son Goku. Entonces cabe la alta probabilidad de que Vegeta va a odiar la transformación del Super Saiyajin 3, por lo cual nunca más utilizaría esta transformación, por lo que incluso Goku durante el torneo del poder utilizaría el Super Saiyajin 3 para mostrarle a Caulifla, por lo que pienso de que ni Goku ni Vegeta van a querer utilizar el Super Saiyajin 3 nunca más. No van a querer utilizar con mayor frecuencia el Super Saiyajin 3 después de esta historia de Dragon Ball Daima. Y bueno amigos y amigas, espero que te haya gustado este análisis. Me gustaría leer tu crítica con respecto a Dragon Ball Daima. ¿Qué opinas del regreso de los nuevos Majin Buu? Literal, ya que hemos visto el regreso de Freezer, hemos visto el regreso de Cell y ya era más que acertado ver el regreso de Majin Buu.